La cuarta fecha del circuito nacional de tablas se llevó a cabo con éxito este fin de semana en Huanchaco, Trujillo, donde 40 deportistas demostraron todas sus credenciales dominando las olas. El norte del país fue testigo de actuaciones a gran nivel, ya que el tamaño de las olas aumentó y exigió al 100% a los participantes, quienes deleitaron a los presentes. Ya estar en un nacional implica que el nivel de quien compite es bueno, sino que aquí ya vemos excelencias, gente que está muy bien entrenada, muy bien enfocada, con una actitud muy positiva, mentalizados para ganar, preparados para eso, son atletas, ya no solamente son surfistas. Carlos Zapata fue el mejor en la categoría abierto varones, mientras que Milus Catello lo logró en el abierto damas. Así mismo en Lombor, los mejores fueron Jorge Vilches y María Fernanda Reyes. Por último, Fernando Bartolomé se consagró en la categoría subsurf. Cabe resaltar que restan dos jornadas para concluir el circuito en el año, las cuales se llevarán a cabo en noviembre en Lobitos y la última fecha será en Punta Rocas en el mes de diciembre.